Ay, ay, ay Dejó venir, ay, ya Dejó venir, ay, ya De amor se me hiela el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba Ahora ella es mi testigo En mi amarga soledad La madrugada Me sorprende En mi desespero Falta en mi almohada El perfume De tu pelo Adiós Le pido licencia Que pueda Volver de amor Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer La madrugada Me sorprende La madrugada La madrugada Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer La madrugada La madrugada La madrugada La madrugada La madrugada La madrugada